Bueno, estábamos en que yo participaba de los actos públicos, ahí hacíamos las lecturas, y entre el público que asistía a esas lecturas, había un matrimonio joven, que venían seguido a nuestros actos, que siempre que terminábamos me saludaban, me preguntaban de dónde era, cómo era, parece que les llamó la atención mi manera de presentarme, de leer y esas cosas. Resultaron ser un matrimonio joven, que recién habían en aquel tiempo, recién habían, supongo, fundado, supongo que fue recién, porque eran muy jóvenes, habían fundado una editorial, se llama Amaro, y me vinculé con esta gente, y con el tiempo empecé a publicar algunas cosas con ellos. Después con el tiempo yo me abrí, porque me parecía que ya me quedaba un poco chico el taller, porque veía que ya necesitaba otro nivel. Y entonces, aparte que me vinculé con otra gente, con la gente de mi colectividad, comencé a publicar, también me conocieron en mi colectividad, entonces en la Estudia Croática me empezaron a, como yo traduje algunas cosas, entonces me empezaron a buscar para alguna traducción, traduje algunas poesías, y así me vinculé un poco con mi colectividad, que no sabía nada de mí. Y después, con el tiempo, yo seguí escribiendo, y por ahí tuve que publicar, publicar algo por mi cuenta, que publiqué el, primero publiqué el, bueno, mi primer libro fue Venancio Cuentos. Después con el tiempo publiqué una traducción de los poetas croatas, 24 poetas croatas de todos los tiempos, que yo traduje, y me lo publiqué por mi cuenta. Mejor dicho, había un patriota que me financió esa publicación, que era el señor Kresimir Bielich. Bueno, salió este libro, este libro era de carácter de la croata, de más, más, interesaba más a los croatas que la gente argentina. Después también traduje una obra de teatro de un dramaturgo croata, Tomislav Bacaric, La muerte de Stepan Radic, que este libro se publicó en Croacia, en castellano. Que yo asistí a la presentación de ese libro, ahí mismo en Zagreb, en el Teatro Nacional Croata, cuando todavía vivía el autor, estaba presente en la presentación, al poco tiempo se murió. Así que fue un gran acontecimiento para mí. Y después, andando el tiempo, yo seguía escribiendo, creando e inventando, hasta que llegó el mal momento para mi vida, que perdí la vista. Entonces, empecé a buscar aquí y allá, a ver cómo hacía, y encontré una institución ASAC, que es una institución para ciegos, donde enseñaban la computación parlante. Y me pareció que eso me vendría bien para poder seguir escribiendo, porque yo escribía en una máquina de escribir. Entonces, cuando encontré esa posibilidad, hice el curso ahí, de la computación parlante, y llegué a tener mi computador, que también fue un regalo de este señor Bielich. Y comencé a, para practicar, comencé a repasar los cuentos que había escrito todos esos años, que ni estaban publicados, que los fui leyendo en los talleres. Y ahora, para practicar, para escribir cualquier cosa, voy a repasar. Para transcribir. Ah, claro, y para tenerlos en el archivo, al final. Mientras tanto, el señor Jiménez, el que yo nombré de cien, de la editorial, siempre estábamos vinculados nosotros. Empezó a visitarme, y entonces, cuando vio que la dificultad que tenía con la vista, y venía a ver qué hacía, y me acompañaba un poco, y después leíamos juntos esos cuentos, en la computadora. Y bueno, cuando se hizo un... Cuando se hizo el tiempo, llegué a tener... Llegué a tener material como para un libro, decidimos publicarlos. Bueno, este señor me publicó ese libro. ¿Qué título tiene este...? Ese libro tiene el título La Fragma de las Pasiones, que tuvo mucha repercusión, sobre todo, de los lectores argentinos. Que este señor lo publicitó muy bien, Juan Carlos Jiménez. Que yo, a raíz de ese libro, he recibido más de cien cartas, de lectores, de escritores y poetas de todo el país, que habían recibido mi libro, y que les ha gustado mucho. Y bueno, acá estamos. Y ahora, una vez que terminamos con el libro, que ya hizo su trayectoria, le comento a mi amigo Jiménez, que yo tenía una idea de escribir una novela. Le comenté la temática, y le interesó, y empezó a alentarme. Entonces, empezó.